Se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación en el juzgado quinto penal del circuito contra la inspectora de tránsito Julieta Hinojosa Daza, la secretaria Lexi Carolina González Soñate, el auxiliar administrativo de tránsito Odacir Alberto Montenegro González, más conocido como Ñeco Montenegro, la contratista Margarita Cartagena Guerra y la secretaria Amparo de Jesús Estrada Arias, funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, imputados por la Fiscalía 5 Especializada de la presunta Comisión de los Delitos de Concierto para Delinquir, Prevaricato por Omisión, Abuso de Función Pública, Concusión y Cohecho Impropio. En la vista pública, uno de los abogados contractuales de la bancada de la defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado por violación del debido proceso. La juez reprogramó la audiencia para el próximo 19 de mayo a las 3 de la tarde, donde se pronunciará la petición y de ser contraria a la defensa, proseguirá con la formulación de acusación. Los funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Valledupar están implicados por supuestamente pertenecer al llamado cartel del comparendo. De acuerdo con el ente acusador, estas personas son investigadas, por lo que los comparendos no eran subidos al CIMIT y al CIVITRAN, pero se permitía el retiro de los vehículos en los patios. Además, aseguran que dejaron caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235 comparendos, al igual que los procesos por las multas por alcoholemia. Entre otras de las presuntas faltas son que muchos comparendos realizados con unos taronarios y una numeración no autorizada por el RUM. Las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas. El encargado de la plataforma del RUM no subía las decisiones judiciales y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?